Bueno, invertimos un poco entonces el orden, Elena, en sugerencia Elena, que es el tema de gastroendo, vamos a aprovechar a contarles un poquito gastroendo. Gastroendo es el Congreso Nacional de Aparato Digestivo de Uruguay, que ya hace muchos años se viene haciendo y ha cambiado sus formas. Ahora es un congreso integrado que trata de integrar a todos los fanáticos del aparato digestivo y bueno, este año se va a hacer en conjunto con la Sociedad Uruguaya de Endoscopia Digestiva, también va a participar otras sociedades que estamos trabajando y se están integrando y bueno, esas novedades se van a ir comunicando a medida que las vayamos concretando. Pero la idea es eso, es hacer un congreso integrado. Obviamente todos los participantes de hoy van a estar, Audín, Acelu y bueno, de esa manera poder trabajar juntos. Va a ser del 9 al 11 de noviembre, así que ya pueden ir agendando la fecha. El día viernes va a haber un curso de nutrición, totalmente dedicado a la nutrición, en conjunto con Audín. O sea que también eso lo pueden ir agendando, que va a ser un simpollo satélite, o sea no tienen por qué estar inscritos a todo el congreso, pueden ir solo a ese evento en particular. Y es en el Victoria Plaza, en Montevideo. Con respecto a este congreso, todavía falta un tiempito, pero hay una página allá que es astrovendo2016.com.uy, donde vamos a ir subiendo las novedades. Y bueno, ahí como va pasando recién, dentro de ese congreso vamos a dar el premio, pero que vamos a lanzar hoy un poquito más adelante, pero también aprovechamos este impas para contarles que es el concurso de fotos, para los que saben, ya es la tercera edición, y para los que no saben les contamos que como para actividades paralelas de la Sociedad de Astroenterología tenemos este concurso de fotografía, que viene siendo monopolizado por el rey de la fotografía de la SGU, está por ahí el doctor Santiago Carvajal, pero este año no lo vamos a sacar a concursar. Lo vamos a poner de jurado. Y bueno, y este año, como vieron el tema de esa amistad, o sea, ya pueden aprovechar esta reunión de confraternidad para ir sacando sus fotos y viendo. El reglamento es el mismo reglamento del año pasado, o sea, las mismas características. La idea no es ser una foto perfectamente técnica, sino que transmita eso, que transmita la amistad. Se hace en conjunto con un estudio de fotografía, que es el estudio SUR, que siempre nos ha apoyado y que son el tribunal, o sea, que es totalmente independiente a la Sociedad de Astroenterología, el tribunal, pasa por ellos. Y bueno, es una linda manera de estar al tanto. Otra de las cosas también, para ir hablando antes de empezar, es que en una de las diapos está, es el tema de la parte administrativa. A modo de comentario de las sociales, les contamos que hemos logrado, con un trabajo muy grande de Alicia Pérez Medeiro, de Tesorería, de Luciana, de la Secretaría, de Cecilia Echer, de la Secretaría, y de toda la parte de gestoría, avanzar muchísimo en lo que es la parte protocolar y formal de lo que es la integración de la sociedad como una organización sin fin de lucro, pero desde el punto de vista del relacionamiento con el Ministerio de Cultura y con todo lo que es el papeleo, vamos a decir. O sea, estamos ahora plenamente integrados en lo que es la cuenta bancaria, la parte contable, lo que es la parte de transparencia financiera que el Estado solicita. O sea, todo eso estamos cumpliendo en una forma absolutamente formal, por así llamarlo, y bueno, la verdad que estamos todos muy contentos. Para Alicia es un trabajo enorme, que le ha requerido múltiples reuniones y que bueno, para todo lo que están con las sociedades de acero, su vez, bueno, ahora Carlos también está pasando eso, pero bueno, son formas que hay que ir cumpliendo, el mundo va cambiando y tenemos que mantenernos ahí en ese camino. Y bueno, para eso es muy importante el apoyo, como decían recién, de los socios, de mantenerse al día con la cuota, porque eso a su vez es como un requisito que los organismos oficiales lo requieren, hay que estar al día, hay que tener un padrón actualizado, el padrón tiene que estar al día, sino hay que cumplir con puntos de los estatutos y no se pierde la personalidad jurídica, hay un montón de detalles así burocráticos que hay que cumplir y que lamentablemente a veces se peca porque se están pidiendo como demandando algo o pasamos como una empresa que quiere cobrar el residuo a fin de mes y no es eso, sino que queremos cumplir con los objetivos que están planteados. Y ese es el carnet de socios que recién pasó, que lo pueden retirar los que no lo tienen del stand de la Secretaría. El carnet que tratamos es, por un lado, la parte de identidad de la sociedad, o sea, tener un carnet que nos identifique como socios de la Sociedad de la Norteología de Uruguay, y por otro, los beneficios que tiene, que estamos incorporando beneficios de descuentos en algunos lugares que lo pueden ver en la página web. Los que no han entrado aún es www.sgu.org.uy, ahí es una página que la remodelamos toda hace un tiempito, donde están todas las novedades, todo lo que estamos haciendo, y que pueden ahí visitarla y ir teniendo información y viendo las cosas que van pasando, como por ejemplo, este evento se está filmando todo, eso va a quedar en un canal de YouTube de la sociedad, que se accede a través de la página, y ahí van a ver, ya pueden ver las conferencias de Rivera, que están todas subidas, ahora van a estar todas estas conferencias, cada una en un módulo, que las pueden después ver cuántas veces quieran en el canal de YouTube. Bueno, ahí llegaron los invitados. Aprovecho rápidamente a contarles dos cositas que están ahí, que es lo del acceso a Acta Latinoamericana. Acta Latinoamericana es una revista que se edita en Argentina, pero que es el órgano oficial de comunicación de la Sociedad de Gastros, o sea que todos están invitados a mandar sus publicaciones, y pueden acceder a la misma también a través de la página web, hay un link directo donde pueden ver todos los artículos que están ahí publicados. Y, bueno, si no entran todavía, les voy contando que adentro de la carpeta que tienen, hay un cartelito, que son 10 tips, que tiene un agujerito arriba, la idea era que se lleven eso y lo puedan colgar en el consultorio, con el agujerito, con un clavito, esos 10 tips, después los doctores Bayes, MQ, les van a contar un poquito, pero bueno, son 10 tips de los trastornos del gluten. Y ahí sí, como ya están llegando, les voy contando un poquito cómo surgió esto. Esta idea de este evento surge porque, bueno, como ustedes saben, siempre hablamos de enfermedad celíaca, de enfermedad celíaca como una sola entidad. Y hoy en día esto se ha transformado en un espectro, que son los trastornos del gluten, incluye, como vamos a ver, en la enfermedad celíaca la sensibilidad del gluten no celíaca, la alergia al gluten, y bueno, todo eso hace que tengamos necesariamente la obligación de reunirnos para poder estar actualizados en la nueva información de lo que está sucediendo con respecto a esta entidad. Y bueno, para eso qué mejor que tenerle a los invitados que vienen ahora y que vamos a presentar ahora cuando pasen. Voy a aprovechar también a ir agradeciendo a quienes han apoyado a esto, por un lado los sponsors, los laboratorios Celsius, Brandt, Rubemmers, Speffar, Garbón, Bagó, Sanofi, el laboratorio Genia, la empresa Sofobal, que nos ha brindado unas canastas para rifar. Sofobal es una empresa de aquí de Nueva Alvesia, una cooperativa de agricultores que están produciendo elementos sin gluten, no de venta masiva, pero que lo están haciendo y que se acercaron ahora, a las 10 de la mañana, a traer unas canastitas para que sorteáramos entre todos y para eso son los numeritos que todos ustedes tienen. Después, bueno, a las sociedades que están participando, a Udín y a la SUED, que están integradas activamente al evento, a los auspiciantes, a la Clínica de Gastroenterología y a CELU, por haber dado el auspicio y el respaldo a este evento. Y bueno, ahí sí, están entrando, ahí está Luciana. Luciana Nicoloff, la secretaria de la sociedad. Bueno, vamos a también agradecer a la doctora Truco y a la doctora Virginia López, que participaron en la organización y en el diagramado del programa, lo cual es muy importante para... Tenemos casi un día, pero en realidad poco tiempo para abarcar todo esto, pero creo que ha sido resumido y abarcado adecuadamente y va a ser muy bueno. Contarles quiénes son también los expositores. Ahora, bueno, cuando vengan Edgardo y Julio, vamos a avanzar un poco, contarles un poquito más quiénes son, pero ellos están muy integrados en lo que es todo esto y especialmente el doctor Bay está en este grupo internacional de trabajo de esta nueva nomenclatura, o sea que nadie mejor que ellos para que nos informen. Después está por parte de Audín, la licenciada Sonia Argas Ariadna, la licenciada Andrea Clavijo y la licenciada Aurora Abispo, que nos van a... vienen en el programa, que nos van a contar un poquito estas novedades. Y después la doctora Virginia López tuvo un pequeño problemita ahí personal que le ha impedido llegar, pero bueno, gracias a la celeridad de Luciana, está resuelto eso y las viñetas clínicas endoscópicas han sido rearmadas, o sea que ese espacio de discusión está exactamente igual y creo que va a ser útil y va a dar lugar para, espacio para charlar. Gracias. 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 Gracias.